Esa pinche mandota, malandra Aquí ya vamos a terminar el subido de Puerto de Flores Vamos aquí a bajar los llanos Aquí sobre la Carretera Central Número 57 México, Piedras Negras, al sur Vamos allá a la capital potosina A levantar los chicles Allí en la Día de Industrias De la zona industrial de San Luis Potosí De la hermosa ciudad de San Luis Potosí A huevo Y ya se la saben Allí en el saludote A todos los que han ido de ustedes Todos mis suscriptores Y todo el bandón Que se hizo presente hace rato En el directo Muchas gracias, banda Un chingo de gracias, la mera neta Y esteis Ya dijeron que era más de saludos Saludos por vos Porque va a aparecer cumplea sonidera Ja 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 ja那个 Ay wey Ay wey A ver más pinches sonaderas chingadas Bien, eso es Si es onda Que más pinches sonaderas chingadas Piñches maracas ya se lo saben ya venimos procedentes de aquí de la de la terminal matriz de la terminal directora de Nuevo León a cargarse todo sale bien mañana a las 8 de la mañana bueno, la pasada que vine me quedaron hasta las 2 de la tarde los güeyes que luego no mames pero bueno entonces así es onda echarle ganas que no queda de otra que se requiere es el tramo conocido como los llanos municipio de Artega, Coahuila aquí adelante está la la salida de Huachichil y allá más adelante está la caseta de los Yorros ay güeyes me pasé la velocidad y pues bueno banda este de déjenme les sigo dando ya al parecer esto ya ya se restableció ya hay más movimiento ojalá 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 y pronto se restablezca se restablezca todo al 100% banda porque pues desgraciadamente muchas bandas sin jale me gusta me gusta quebrón ahora güey los voy a dejar para que pasen muy buena noche cuídense bastante cuídense bastante échele ganas cortense bien miren nomás torta un chatita me parecía un interracional me parecía un interracional y pues bueno banda un chingo de gracias nuevamente a todos que han venido ustedes ya se la saben para ustedes para ustedes el aplauso me quedo pendientes y pues ya mañana viernes que ahí pase un buen fin de semana Simón no bueno bueno acuérdense que sin traileros México se detiene